Luego de que el mandatario del municipio presentara el nuevo proyecto de acuerdo, la Corporación Edilicia se ha pronunciado para dar sus opiniones sobre lo planteado en el mismo, que busca justamente contribuir a una equidad en los subsidios de acueducto y alcantarillado para los estratos 1 y 2. Estamos hablando de más de 32.000 hogares o cañeros que se van a ver afectados con esta medida, con esta disminución del subsidio. Creemos nosotros, o creo yo, desde el Consejo Municipal como concejal, que es un proyecto que va en contravía de lo que está sucediendo en nuestro municipio. Es una respuesta que no se le debe dar al municipio porque la comunidad viene solicitándonos a nosotros como corporados, a la Administración Municipal, que tengamos en cuenta las tarifas que se están cobrando en el municipio de Caña tan altas. Y como respuesta le vamos a dar nosotros en el municipio una disminución en el subsidio. Creemos que no es así. Y conocemos de primera mano la situación financiera que tiene el municipio. Hemos venido planteando diferentes estrategias con la Administración Municipal, donde hemos tomado algunas medidas. Pero creemos que esta medida no es la que tenemos que adoptar nosotros como Consejo Municipal. Nosotros le decíamos a la gente, apenas fue presentado el martes y ya están diciendo que fue aprobado. Entonces yo le digo que nosotros fuimos elegidos para trabajar por la comunidad. Todos los proyectos que estén a favor de la comunidad serán aprobados. Y aquellos que no sean para bien de la comunidad, obviamente pues no estaremos de acuerdo con este tipo de proyectos. Yo solamente quiero manifestarle a la comunidad ocañera un parte de tranquilidad, porque el Consejo como tal, en pleno, es totalmente un Consejo nuevo, renovado. Y estamos analizando los temas con mucha razón, con mucha conciencia, mirando que las comunidades en general no sean afectadas en cuanto a la parte económica, ¿cierto? De esta manera el Consejo Municipal de Ocaña estudiará en profundidad dicho proyecto de acuerdo con el propósito de llegar a una conclusión donde la economía y el bienestar de la ciudadanía ocañera no se vea perjudicada, sino que por lo contrario se contribuye a esa equidad de la cual el mandatario de Ocaña, el ingeniero Emiro Cañizares Plata, se ha referido.